A ver mis amigos, quieren ver esa bonita canción para todos ustedes Bueno, al estilo de La Tierra Caliente con guitarras ahora Al estilo como El Pulpo lo sabe ser, El Pulpo de las Carolinas Vamos a saludar a la Surellita, Gucci Land Siganlo compa, sigan la página de Gucci Land de Progreso Para más videos, para más canciones Sigan El Pulpo de las Carolinas, su música Esto que suena dice compa, dice Música Malditas botellas de vino que tragué en la cruel tomada Música Traiganme a mi novia que está abandonada Yo estoy bien borracho con cerveza helada Música Me fui pa' la calle a ver dónde estaba Y a veces me caiba Música Y me levantaba la cruda maldita que ya me mataba Yo quería mirarla Llegué hasta su casa donde se encontraba Le gritaba fuerte Música Y no me escuchaba, le decía llorando Te pido que salgas Te pido que salgas Ya no me desprecie Música 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 Vienes bien borracho Vienes bien borracho No esperes que salga Eres un perdido Música No tienes palabra Por el caracol por el caracol por el cochevicio Andas bien borracho Así me lo dijo Música Como dicen en el guerrero Surco Para que vean que todo es real Al instante estoy cocinando la música No grabo nada No grabo playback Es puro al instante Música Vienes bien borracho No esperes que salga Eres un perdido Música Música No tienes palabra Por el cochevicio Vienes bien borracho Ella me lo dijo Música Falté a mi palabra Por el cochevicio En la coro El tomada Música Música Maldito tequila Y de cerveza helada Venga bien llenitas Bien desparramada Música Música Si van copas llenas Si van Están todos Que ya están pagadas Música Música Ya van cuatro días Que sigo tomando Pero yo a mi novia Yo las digo amando Música 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 Música